Hola gente, ¿cómo están? Bueno, antes que todo, para poder bajar la PEICA-135 lo lógico sería ir al mundo de PEICA y acá ir a Biblioteca ya que en la primera parte no está la PEICA-135 porque la PEICA-135 es para rollo y la PEICA común es para papel vamos a Biblioteca y tenemos ya la estoy buscando acá está y descargaríamos esta pero esta es para una hoja A5 por lo tanto, vamos a eltuburifotografico.blogspot.com y vamos a PEICA-135 en la parte de acá tenemos una versión para dos hojas A4 que es la hoja común que tenemos en casi todas las impresoras de casa vamos al Drive podemos bajar cualquiera de dos versiones de Drive pero en este caso va a ser la primera y podemos descargar o imprimir directamente en este caso voy a imprimir directamente presiono imprimir una vez que imprimió pegan las dos partes los dos puntitos vale decir, estos de acá estos de acá y yo me equivoqué en una cosa que ahora les voy a mostrar como lo voy a pegar después sobre un cartón lo ideal es abrirlo en Photoshop y darlo vuelta vale decir ponerlo rotación horizontal ambas copias cuando la bajan en PDF la abren en Photoshop y la dan vuelta así que después cuando la peguen en la hoja les va a quedar con las rayitas hacia el lado con todo esto hacia el lado adelante así no como yo lo tuve que hacer que le tuve que pegar ¿cómo se llama? pegamento por ese lado entonces todo esto lo tuve que dibujar por el lado contrario como ahí les muestro para poder posteriormente poder pegarlo pero ver las rayitas y todos los punteos es importante ustedes recortan por todas las líneas rectas las líneas punteadas no las recortan esos son para doblar después terminamos de recortar apostamos absolutamente toda la figura pegada a un cartón grueso no tan grueso la idea es por ejemplo los de los ñoquis en este caso encontré uno de Raiz tirado en la calle acá tengo otras que he usado otro tipo de cartón blanco que después le puse dibujitos encima de cómics en este caso con Dorito acá hay una que no tiene nada así estaba el cartón antes luego que terminamos de recortar cortamos con un cúter con algún cuchillo con algo estos cuadraditos que son los mismos que hay este es importante que va a ser el de la caja oscura este por eso es importante que quede muy bien recortado porque ese nos va a dar el marco para cualquier foto que hagamos después los siguientes todos los vamos recortando no los corten aún esos lo interesante es hacerles solamente una cruz luego con la regla es lo más fácil podemos doblar todo esto fíjense que yo me equivoqué y pinté antes entonces no veía dónde estaban las rayitas mejor doblarlo cuando aún ven todas las rayas para poder saber dónde doblar y ahora pintamos terminamos de pintar pintamos todo negro con cualquier témpera no importa la témpera también vamos a pintar todo eso y revisamos que la luz no pase en este caso en este cartón pasa la luz por eso tuve que pegarlo por encima en el caso de la cámara que hicimos esta vez que es esta que ya está terminada no pasa la luz ¿vieron? una buena forma de probarlo es con el celular como lo tengo ahí que es poniéndole la linterna del celular paralelamente para ponerle este nojo es donde va a esta parte la que está acá vamos a recortar todo el papelito este que estaba bueno no lo tengo a mano pero es un papel que imprimimos que está a un lado recortamos ese pedazo y lo pueden o pegar calcar o como hice yo de ir dibujándolo sobre el mismo cartón de raíz en este caso para poder hacer posteriormente pegarle este nojo en este caso como ven ahí hay que hacer los cuadrados fíjense que esos cuadrados queden muy bien hechos o círculos si quieren también puede ser el cuadrado más fácil porque tienen que alzar todos todos los cuadraditos tienen que alzar en el medio y hay una parte que es una ranurita esa ranurita es importante esa que estoy mostrando ahí ¿para qué? para que ahí entre el oscurador después mientras hacemos eso armamos la caja oscura como les mostraba la pegamos toda por los lados así y armamos el estenoco el estenoco es bueno pintarlo de negro con un tiburón con algo así no refleja tanta luz para poder revisar el estenoco lo que hago es usar un programa que se llama widescreen si no usamos la linterna del celular un foco o la luz del sol de día lo importante es que para poder ver esto es para que quede el estenoco en el centro si no queda en el centro el estenoco tenemos un problema porque después va a viñetear y eso no se tapa esa parte de ahí no hay que taparla no hay que ponerle pegamento porque si no no vamos a tener un obturador y después vamos a tener que poner cinta scotch perdón cinta adhesiva encima o alguna cinta papel o estar tapándolo como podamos y no está bueno y hacemos esta parte de acá que es la caja oscura que la pegamos cuando terminemos de pegarla le vamos a poner un peso encima así queda lo más pegada posible valga la redundancia esperamos un toque y mientras hacemos eso sellamos la ¿se acuerdan que les dije que no recortaran estos agujeritos no les hicieran totalmente el círculo con la cabeza de un rollo le hacemos ahí así para que calce bien y no entre luz y pegamos el estenopo posteriormente vamos muy rápido lo sé pegamos el estenopo en el centro del cuadrado en el centro del agujerito de esto acá bueno y vamos con los rollos así vamos corriendo tenemos un rollo que está lleno y un rollo que está vacío los pegamos con cinta scotch con cinta papel con eso no hay otra forma es decir con otra cinta adhesiva puede ser pegamos los dos rollos una cabeza hacia arriba otra cabeza hacia abajo así y así el rollo que va a quedar cabeza hacia abajo como ven ahí en este caso el azul el cabeza hacia abajo es el rollo que tiene película el vacío va a quedar con la cabeza hacia arriba ¿por qué? porque después vamos a hacerle ya sea con un palito como muestro posteriormente ahí o con una tijera con ah tenemos que cerrar la cámara perdón no olvides esa parte la podemos cerrar con cinta adhesiva con scotch con cinta bifaz yo prefiero scotch cinta bifaz así después la puedo usar voy a posar un segundo y les decía con un palito con un atornillador con una tijera con lo que queramos yo hago esos palitos con palitos de café podemos ponerlo acá arriba para ir después metiendo el rollo nuevo al chasis vacío y vamos a dar tres medias vueltas una vuelta y media vale decir media vuelta media vuelta y media vuelta con eso ya tenemos para disparar la primera se dieron cuenta que ahí se media retrocedió es porque quedó media suelta adentro pero no importa cuando queramos volver a girar tenemos que dejar que esté tirante cuando esté tirante volvemos a dar tres medias vueltas en caso de que sea un rollo de treinta y seis dudo que hayan treinta y seis fotos siempre salen veinticinco veintiséis por ahí las siguientes después de las quince veinte podemos ya dar una sola vuelta entera vale decir dos medias vueltas pero bueno eso es cualquier duda pregunten por ejemplo hay gente que le hace abajo patitas como el rollo que está con película queda con la cabeza hacia abajo queda un poquito levantado que podemos poner patitas de alguna manera ahí y nos queda recto también a veces uno le pone mi mano atrás y lo puedo pegar sobre superficies de metal y bueno eso las podemos ayornar con con Dorito con Batman hay miles de cámaras con diferentes cosas y eso es todo cualquier duda pueden escribir al tubulio fotográfico o al mundo de Peika y hasta la vista baby Gracias.